De verdad como hace falta Joaquín Y aunque no está aquí, bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir Pero desde aquí, le mando un abrazo Esta no la vi venir, más ya estoy aquí Y ahorita para donde me hago Pero la vida es así Le mando decir que se anden con cuidado Madiraguato la sierra Donde creciera, en su rancho la tuna Caminos entre veredas Tenía sus cuevas, hechas a su estatura Puente grande fue el lugar Como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar Se llevaron un cura Cuando el viejo se que estaba Siempre fajada La 701 Buen ritmo pa' la bailada Me empezó daba con un apelo rubio Bastante seguridad Por todo el lugar Relajado y seguro Al mando del cholo iba Por un militar más blindado que un muro Alegre y enamorado Por varios ranchos Dejó varias semillas El mayor es Archibaldo Junto a su hermano Y los de Jesús María Uno que otro más por ahí Sin mencionar Pero igual son familia Edgar me lo va a cuidar Le de rezar y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza Y pa' las guerras Muy poco me llegaron Un padre por donde quiera Pero en mi ausencia Uno cambió de bando Un agente federal Hasta nomás No estará aquí encerrado Por no querer arreglar Mi cholo Iván lo hubiera fusilado Ya con esta me despido De mis amigos De mi rancho Y mi madre Toque un corrido bonito De esos viejitos Como el del M grande Ay que sigo en el camino Ya está andada la vereda Y no por un árbol caído No se terminó la historia Nomás fue punto y seguido No me pongo pecho a tierra Frente de un cabrón cualquiera Mi principio ya de veras Como mucho quisiera Con más fuerza y más colmillo Empezaré desde cero Pero ahora traigo más brillo Yo se duermo a mi sombrero Con el que me cubre el frío Cierto me gustan las armas Tengo grandes amistades Pero es un poco Y aparte se lo dice este cantante Riego la misma bandera La gente es muy mitosfera Yo sigo en el mismo barco No iba a dejar que se hundiera La lista ahora es más pequeña Que les vaya bien a todos Gracias a los que se quedan Hay bastante vía de trompo Y esta vuelta ahora es la buena Ahí dicen que los pandiones Están llenos de valientes Yo pongo en alto a mi pueblo Y no dejo abajo a mi gente Mi acento y mi borranchera Me distingue en donde sea Gracias que mi Dios me diera Deja el huello en el camino Ahora es parte de mi tarea Soy un hombre sinaloense Mi honor se basa a la muerte Mi valor y mi principio No cualquiera los entiende Y eso no puede comprarse Pero tiene que enseñarse Y comprender que el ranchero Se fue sepulto y aparte Mi corazón es tan amor Y esto no puede comprarse Y esto no puede comprarse Y esto no puede comprarse Pero tiene que aprender Y lo dejo Y esto no puede comprarse Y esto no puede comprarse Y ya ves, aunque ya no me quería hacer Y bloqueado me tenías de ser Me hicieron paro, unos tequilas que los huevos me activaron Y por eso te busqué Y por eso te busqué Me ves y te derrites por abrazarme otra vez Con puro pendejo te la llevas centrado Vamos olvidando los dos de lo pasado Y tres doritos después Y tres doritos después Y a los vidrios empañados Nos queremos, nos amamos Reconozco, te he fallado Reconciliación Y con coraje vamos a hacer el amor Tantas veces los momentos Siempre juntos, nunca sueltos Vamos a bailar Y por la noche manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Ya ves, aquí me tienes siempre a tus pies Pero mija ya pórtate bien Porque lo siento Si la cagaste no es bonita Que lo siento Y esa vez será al revés No te lo perdonaré Soy tú Soy tu chofer, tu amigo Y también tu cajero Soy tu amante, yo seré el cielo Y el infierno, viajes y el dinero Puro amor sincero Ya no te quiero perder Ya no te quiero perder Nos queremos, nos amamos Reconozco, te he fallado Reconciliación Y con coraje vamos a hacer el amor Tantas veces los momentos Siempre juntos, nunca sueltos Vamos a bailar Y por la noche manejar por la ciudad 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video